Lo voy a garantizar porque tengo un ingeniero ahí, dirigiéndonos, sin pagarles, para que nos haga el trabajo bien. Lo siguiente, voy a poner un letrero allí abajo y otro a la avenida de Choco para que vean el peligro que hay en ese puente. Viniendo de Choco, si se tiran a ese puente sin saber que ese puente está ahí, se mata a cualquiera. Luego, viniendo de allá para acá, de Patacayina para acá, no hay ningún peligro, tanto porque está diseñado. Pero viniendo de Choco no hay ningún diseñado, nada. Entonces, voy a poner un letrero allí abajo y voy a poner un letrero viniendo de Choco para que vean el peligro que hay. ¿Su nombre? Juana Rafaela Almonte Monrario.